Estamos de fiesta en el estudio, es una alegría para nosotros recibirlo. Hoy es un día en el que sabemos hay una audiencia que puede llegar a tener compromisos laborales en una semana tradicional, pero que hoy nos está acompañando y también con un tiempo más abierto, con la sensibilidad que genera a veces menos trabajo y más ocio. Así que es para nosotros una alegría que haya habido esta coincidencia, que hoy se estrene una película en el Festival de Cinemateca, allí en Ciudad Vieja, en la Sala de las Butacas Azules, La Celeste estrena hoy la película que viene a presentar este ciudadano del mundo después que lo atrapó un personaje. Francés, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí, realmente. ¿Primera vez en Montevideo? Primera vez, primera vez. Bueno, ya vamos bien, ¿verdad? Vamos estupendo. Habíamos mandado un embajador a España para que te contara un poquito lo que era ser uruguayo, un actor nuestro, que conociste, quisiste y respetaste, fue nuestro mejor embajador. ¿Quién era? Pues sí, Walter Vidarte. Ah, qué bueno. El gran, añorado, gran actor, gran persona, increíble persona y un maestro. Walter Vidarte, tuve el placer y el privilegio de trabajar con él en teatro, en el escenario, compartiendo... Era mi suegro en una de las obras más magníficas de teatro, que es Un enemigo del pueblo. Nada menos. De Ibsen. Y Walter fue, bueno, lo había visto, lo conocía, pero no habíamos trabajado juntos y fue un honor. Yo lo veía a Walter Vidarte haciendo un enemigo del pueblo, lo puedo ver conociendo su trayectoria, su compromiso actoral, su cabeza mezclada de arte y sensibilidad a la vez y cuál es la función del teatro, si es que debe tenerla, por supuesto, además de la estética. Me alegro mucho de que formaras parte de esa partida, de ese equipete, ¿no? Fue una suerte, fue una suerte conocerlo y trabajar con él. Yo lo tenía a dos palmos, me acuerdo, había escenas donde tenía tentaciones de sacar yo la cámara de vídeo y grabarlo a él porque... Porque era un actorazo. Porque era un actorazo increíble, su expresión te arrastraba, era hipnótico. Y además tenía esa voz tremenda, oreja, pero bueno, ¿eh? ¿Así te hablaba? Sí, en general hablaba así, se cagaba en todo, en el director del teatro, decía, este director es chulula, loca por los astros. Era magnífico. De acuerdo que me decían en el camerino, compartíamos camerino con otro compañero, con Enric, y me decía yo, es que si no tengo un libreto, me vuelvo loco, sin hacer nada, necesito tener un guión, un libreto para estudiar, Dios mío. Un tipo que reivindicaba el estudio. Claro. Que necesitaba la letra impresa. Bueno, eso es muy uruguayo. Si nos acaba de atorar, eso nos viene muy bien, porque este cándido actor, un chiquilín en la actuación a nivel internacional, un hombre joven que casi no tiene trayectoria, ha pedido la volada para que le cebemos un matecito amargo. Dios mío lo que he hecho, lo que he hecho, Dios mío. Y bueno, y ahora ya está. Yo le expliqué a él que para nosotros el mate es una señal de identidad, él lo sabe, por eso quería probarlo. Pero también le dije, mire que la primera vez que uno toma mate, uno no dice, qué maravilla, voy a ser matero de por vida. Aún así, quiere probar. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo, soy de los que piensan que en esta vida hay que probarlo todo. Y desafiar al destino. Incluso... No es tan grave, es una Ilex paraguayensis nomás. Tampoco se crea que es ayahuaca. Pero es verdad, yo tengo problemas con las bebidas amargas, así que para mí va a ser un reto. Ah, no, no es ajenjo tampoco, ¿eh? Bueno. No, no, tranquilo. ¿Algún mate ha tomado, pero argentino? Sí. No es lo mismo. Lo sé. No, 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 no es lo mismo. Lo sé, lo tomé hace mucho tiempo. Así, Darío Grandinetti, otro... ¿El cebador suyo? Me invitaba en un rodaje, en una película, me invitaba a tomar mate. Así van las cosas de este hombre. Un día le ceba mate Darío Grandinetti y otro María Inés Obaldía. O sea, lo nuestro... Yo no sé si vengo mañana, ¿eh? Aviso a producción, creo que este es mi último mano a mano, porque después de esto no hay más nada para hacer. Yo voy a ir calentando la bombilla porque tampoco le voy a dar a usted un mate frío. De acuerdo. Así que este lo voy a tomar yo y el otro se lo voy a dar a usted. Me parece así. Tomó mate de Darío Grandinetti y seguramente tenía yerba con palo. Acá en Montevideo tenemos una pulida, una molienda diferente. Más pequeña la yerbita, así que va a disfrutar seguramente de este mate. Seguro, seguro. ¿Sabe cuándo se hizo actor usted? Sí, qué pregunta así de golpe y porrazo. Te diré que soy de los actores, como muchos, donde la vocación se me manifestó muy prontito. Yo de pequeño ya me encantaba, perdí el miedo al público muy rápidamente, me encantaba disfrazarme, caracterizarme. Narciso de Bañez Menta fue otro gran modelo para mí. Me daba pavor sus interpretaciones, me fascinaban. Bueno, y le perdí miedo al público, como he dicho, y contaba chistes, imitaba a los profesores, me encantaba disfrazarme y mentir. Y lo bien que se lo pasaba uno mintiendo, haciéndose pasar por otro personaje y que los demás te creyeran. Y me parecía que era un juego magnífico, con muchas posibilidades. Entonces, bueno, de pequeño ya sentí esa llamada del arte dramático y luego ya fui creciendo y esa afición fue haciéndose más sólida y convencido de que eso era lo mío y que tenía que probarlo. Y lo probé y fue bien. ¿Empezamos en catalán? Empecé en catalán a los 18 años. A los 21 hice mi primer trabajo profesional en teatro. En catalán, sí, porque en Cataluña ya en aquellos años estaba normalizada la cuestión lingüística. Había muerto el dictador. Y entonces todo el tema de la lengua catalana se estaba reconduciendo. Y en Barcelona, en concreto, que es de donde soy, pues el 90%, gracias, el 90% un placer, de los teatros se hablaba en catalán, se interpretaba en catalán. Con permiso. Allá vamos. De todos los uruguayos. No le sale la ye tan tradicional, pero lo está intentando. Magnífico. Me encanta. Acaba de decir que le gusta mentir. Es maravilloso. Darle mate a un actor que te acaba de confesar que disfruta mintiendo. No. Sí, vale, pero ahora no estoy mintiendo. Me gusta mucho. No sé si me tomaré mucho. Es aquello de Pedro y el lobo. Pero ¿qué vamos a hacer? Está rico, rico. Por favor. Es nuestro invitado de este. Mano a mano. Nos hemos esmerado. Hemos intentado que se sienta bien. Vamos a la presentación que le hemos preparado para este actor que llega a nuestro país con una mochila, la de un personaje, pero que tiene para poner sobre la mesa una cantidad de personajes. Acaba de decir había muerto el dictador. Un personaje de charreteras, uniforme y bastante dictatorial es el que interpreta en la película que se estrena esta noche. Vamos por la presenta primero de nuestro invitado. El martes 11 de junio de 1957 nació en Barcelona Frances Orelá, hijo de una familia sin antecedentes artísticos en la que el buen humor era algo cotidiano. Creció como cualquier niño catalán, visitando el parque de la Ciudadela para tomarse la clásica foto junto a la trompa del enorme mamut, obra del escultor Miquel Dalmau. Desde pequeño se interesó por la actuación, por el trabajo de los actores y su capacidad para interpretar personajes y emocionar a los espectadores. Aunque le preguntó a su padre si había que estudiar para ser payaso, fue más que nada autodidacta, pese a haber estudiado en el Instituto de Teatro de su ciudad natal. Comenzó imitando a los hermanos Calatrava junto a su hermano y admirando el trabajo de Narciso Ibañez Menta en la serie de televisión Historias para no dormir. En el 78 debutó como actor profesional en una versión de Antígona para niños. Continuó en el Teatro Infantil por un tiempo, hasta que en el 82 debutó con la obra Persecución y Asesinato de John Paul Marat, representado por el grupo escénico del Hospicio de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade, una obra con alto contenido político de Peter Weiss, más conocida como Marat Sade. Una beca le permitió continuar su formación en el HB Studio de Nueva York. La pantalla grande le vio llegar en el 89 con El Puente de Varsovia y otras 20 películas vinieron después. Y casi 20 obras de teatro y la misma cantidad de series de televisión, entre las que se destaca Merlí, que lo convirtió en uno de los docentes más famosos del mundo. Este profesor de filosofía se parece bastante al actor que lo representa, un hombre sincero que cada vez se calla menos. Frances Orelá vive en la vieja casa familiar de Valdoreix, es soltero y no tiene hijos. Y fundamentalmente, es un actor que se siente privilegiado por vivir de su profesión, jugando a ser otros por oficio. ¿Algo para corregir? No, está perfecto. No, el mate no, ¿eh? El mate también. Digo de la presentación. No, no, la presentación está fantástica. Este no va a ser el último mate de su vida, ¿no? No, no lo será. Bueno, perfecto. Yo voy a tener que suspender un poquito porque tengo que dar entrada a tantísimas personas que nos están viendo en este momento y a las cuales quiero integrar un poquito a este encuentro. Un afectuoso saludo al excelente actor que personificó un gran docente. Quienes disfrutamos de esta profesión nos hizo rememorar y sentir gran nostalgia de hermosos momentos vividos. Hermosa foto, fotón, dice Rosario, y es la que colgamos juntos recién, pero no se crean que no pasa de hoy esto, ¿eh? Un grande, lo veo en Merlí y eso es solo una muestra de lo que puede hacer. Feliz de lo que venga y poder verlo en el teatro. Hoy en el cine, hoy en el cine. Se estrena en Cinemateca su película. Bienvenido a Uruguay, los saludos para todos. Lo miro siempre desde el Chuy, que es la frontera de nuestro país con Brasil. Felicitaciones por el invitado, un lujo. Bienvenido a mi paisito. Qué placer y qué honor, María. Merlí ha marcado nuestro corazón. Fue el motivo de largas charlas filosóficas sobre nuestras vidas en las mateadas mañaneras de nuestro Parque Santa Lucía. Un abrazo a ambos. Y así sigue la historia. A ver, hace muchos años nosotros enviamos a España un uruguayito que se convirtió en el curro Jiménez. Era también un actor nuestro que adoptó allá un personaje y, bueno, Sancho Gracia se convirtió en el curro Jiménez. Luego volvió la serie acá y para nosotros dejó de ser casi Sancho Gracia y fue el curro Jiménez. Y a veces él decía, le debo tanto a ese personaje, pero también a veces me quiero sacar ese personaje. ¿Cómo es la relación con Merlí? Todavía es buena. Todavía nos llevamos bien. Todavía nos llevamos bien. No, para mí ha sido una suerte, realmente un regalo que me cayera este personaje con 40 años de profesión, pero que de pronto te cae encima un regalo como este y te da a conocer tanto como ha sido la serie Merlí. Ha sido un privilegio trabajar en esta serie que es brillante, que es atractiva, que es novedosa, que tiene mucho contenido y que ha sido realmente un antes y un después en mi carrera, pero también en la ficción, en la televisión pública catalana. Ha sido un programa que ha revolucionado el mundo de la enseñanza, el mundo de las relaciones padres-hijos, el mundo de los adolescentes. Es un personaje tan poliédrico, con todas sus virtudes y defectos, que tiene muchos, tan parecido y tan cercano a mí mismo, que por eso desde un principio me encontré absolutamente cómodo con el personaje. Fue un regalo por eso, porque ya vi y ya pensé que disfrutaría mucho. Con Merlí, que le daría cuerpo y alma y que me lo pasaría muy bien, y así fue. Me lo he pasado muy bien haciendo ese personaje, pero también desde los momentos de más humor o momentos de seducción con las mujeres y momentos de cachondeo y de broma, como con los momentos puramente de maestro en las secuencias, en el aula, explicando las reflexiones de los grandes pensadores y de los filósofos. Para mí ha sido un reciclaje en filosofía magnífico también. A mí me ha gustado siempre la filosofía, el mundo del pensamiento, el mundo del análisis, de la realidad que nos envuelve, del mundo que nos envuelve. Siempre me interesó. Cuando era chaval y tuve que hacer filosofía, recuerdo que el año anterior, cuando pensé, el año que viene voy a estudiar filosofía, cuidado, ojo, soy mayoría, esto es importante. No son las tonterías de matemáticas y lenguaje, no, no, filosofía, cuidado. Esto es otra cosa, esto es de adultos. Yo tenía esa sensación con la filosofía. Qué bueno. Pensé que estudiar filosofía era hacerse mayor, realmente. Así que, de pronto, interpretar un maestro de filosofía, además ese tipo de maestro anticonvencional, provocador, gamberro, políticamente incorrecto, seductor, compulsivo, inmaduro, inmanipulador. Bueno, es un regalo. Un tramposo con filosofía. Sí. Un personaje realmente muy querible, que tenemos que despedir. ¿Morir sobre un escenario? Sí, yo me he muerto en un escenario, sobre un escenario y delante de cámara varias veces. Me encanta morirme. Morirme en la ficción es divertido. Me he muerto de muertes muy distintas, algunas muy violentas. Creo que la más violenta fue una movie que se titulaba las manos del pianista, que me pegaba un tiro en la boca. Me han matado, me han acuchillado, he tenido ataques de corazón, he muerto envenenado, he muerto cayendo desde un coche. Es divertido. Ya lo jugaba de pequeño a morirme. Cuando jugaba indio, o sea, cowboys, yo era el indio, claro, nunca el cowboy. Yo era el malo, yo era el hijo puta. El indio, porque mis personajes en general han sido, excepto Merlí, que es un santo varón, la mayoría son cabrones, hechos hijos de puta. El señor que viene a representar en la película de hoy no es precisamente una dulzura. No, no. Es un señor que está en medio de un desierto, que tiene un prisionero bajo tierra, en una celda a la que solo se accede por una reja cenital. Ese personaje, además, le dicen el profeta, vaya el tiempo que vivimos, y vaya si los profetas a veces hablan lenguas que no sabemos entender. Y te dicen cosas incómodas y peligrosas. Bueno, esta película es una versión libre, muy libre, de la Salomé, de Oscar Wilde. Es una parábola antimilitarista y es una versión ácrata, iconoclasta, es una película muy distinta, con muchos contrastes. Es bastante surrealista todo. Totalmente. Que los soldados se llamen Hiroshima y Nagasaki, ya a mí me pareció una provocación antes de ver la película, porque eso aparece en la presentación. Sí. Fulano de tal como Hiroshima. Y yo dije, ¡ay, qué increíble! Pero precisamente estamos hablando de la... Y enseguida apareció Nagasaki, y ahí dije, es provocación. Claro. Sí, sí, el tema antimilitarismo, el tema de la violencia gratuita, el tema del deseo, del amor carnal, de la pasión carnal, enfrentado a la violencia gratuita, al oportunismo cínico. Es una película con muchas dicotomías y muchas ambivalencias. Y bueno, no sé lo que va a provocar en El Espectador. Pero vas a estar allí para verlo. Sí, esta noche estaré, claro. Y te vas a hacer cargo. Es decir, quizás después el público que tiene la sala... Acá la gente de Cinemateca me dice que sí, porque ya estamos preparando la exhibición de esta noche. Quizás después de la exhibición él esté allí paradito en el hall del cine. Y bueno, habrá que ver qué dicen los cinéfilos, los que van por ti, los que van por el cine, los que van por devoción a Cinemateca, que vaya a ser una institución a la que los uruguayos respetamos. Después de tomarme otro mate, voy a lo que sea. ¡Eso! A lo que sea. Voy a dar la cara por el director, por el cabrón del director que está en Moscú presentando la película. O sea que es un material reciente que está rodando por el mundo en este momento. La película se rodó el año pasado y se estrenó en el Festival de Rotterdam y ahora recién está, estoy hablando como vosotros ya un poco recién, está presentándose en Moscú y en Montevideo ahora sí. Y va a seguir en festivales. Le gusta morirse en distintos personajes, no se achica ante eso, pero ya me adelantó para los fanáticos y quizás los entristecidos por el final de Merlí, que vuelve. No sé si podría decirlo porque es una sorpresa. Que vuelve no tú, digo, vuelve un spin-off. Vuelve un spin-off. Ahí está. Una serie basada en el personaje de Paul Rubio, es el alumno favorito de Merlí, el que va a ser profesor de filosofía, el novio de su hijo. Entonces... Sí, porque no le falta nada a la serie. No le falta nada. No, no le falta nada. No, por favor, no, no. Claro, eso está presente. Sí, el tema de salir del armario era uno de los grandes temas en la serie. Entonces, bueno, la serie se va a titular Merlí Sapere-Aude. Amor por la sabiduría. Qué bueno. Y, bueno, yo no, yo, claro, Merlí no está allá, pero, pero... Pero... Siempre tenemos el mundo de los sueños, de la imaginación, del pensamiento, el mundo onírico. Y los referentes siempre nos acompañan. Hasta, claro, estamos rodeados, afortunadamente. Está en tierra de don José Enrique Rodó y yo le voy a pedir a la gente de Cinemateca que está detrás de cámaras que le alcance, antes que se vaya a nuestro país, la despedida de Gorgias, que es una de las parábolas de José Enrique Rodó, que fue un, bueno, un escritor nuestro, yo diría también un filósofo. Y, bueno, y utiliza el mundo griego para algunas parábolas, en las que, obviamente, como se estilan las parábolas, hay una enseñanza. Y Gorgias debe morir porque, bueno, porque al imperio no le interesa ese filósofo que, como Sócrates, dice cosas incómodas. Exacto. Y él asume que debe morir, no se revela, puede hacerlo, puede no beber la cicuta que le ofrecen en esa copa. Sin embargo, delante de sus alumnos, peripatéticos, decide aceptar la justicia que impone el imperio. Y entonces acepta beber la cicuta. Pero brinda, brinda delante de todos sus alumnos que están allí en ese momento. Y hay un brindis que para nosotros es fundamental, digo, en nuestra manera de pensar en el Río de la Plata. Y Rodó lo hace levantar la copa, mirarlos a todos y brindar por el que le venza entre ellos. ¿Cuál de ellos será el que le venza? Y además lo dice, por el que me venza con honor entre vosotros. Qué bonito. Así que, bueno, no está mal que podamos hablar de eso también contigo. Claro. Porque la filosofía es un poco cosa de grandes, eso es cierto. Sí, de grandes, pero debería estar más normalizada. Hay en la Argentina alguna persona que lo hace y lo hace muy bien, ha estado acá, tiene un nombre casi impronunciable, pero te vamos a traer algún libro de Strassenberg también. Lo dije rapidito por si me equivocaba y me comí alguna consonante para que no se notara demasiado. Voy de nuevo a ustedes porque ustedes son los que hacen esta entrevista y este encuentro con nuestro invitado. Bueno, no voy a poder leer porque estoy cerca de los 100 comentarios, así que no puedo leerlos todos. Profundamente agradecida a este personaje encarnado por este magnífico actor. Como docente de didáctica, empleo en clase algunos capítulos de Merlí, como disparadores para la reflexión de los estudiantes de profesorado, o sea, nivel que está formando docentes, sobre construcción del rol de docente. Absolutamente agradecida, dice esta televidente que se llama Marta Rosselli. Un genio, Francesc. Maravilloso actor. Agradezco que haya venido. Bienvenido. Agustina dice, qué genio, actor, bienvenido a Uruguay, gran papel, encantada de tenerte en el paisito. Felicitaciones a este gran artista. Lujo de serie, filosofía pura. Bienvenido a mi país. Me quedo sin palabras, paradójicamente, dice Silvia Costa. Bienvenido, Francesc. Que sea la primera de muchas visitas a nuestro país. Saludos desde Belo Horizonte, pasando las vacaciones, pero sin perdernos tu presencia. Bueno, todo sigue así, en esta misma tónica. Qué gran casualidad, dice Alejandra, poder estar en casa y mirar el programa junto al gran Francesc. Como docente, me identifiqué mucho con su personaje en la serie. Gran actor que transporta emociones. Un saludo. Y, esto sí que me tenés que ayudar, Cispló. Cisplau. ¿Cómo se lee? Cisplau. Cisplau. ¿Es algo así como...? La A y la U en francés es Cisplau. Es cierto. Cisplau es por favor. Ah, por favor. Pero no es que lo pide. Es como... No, por favor, dame esto. Se dice, se dice, por favor, acércame talo, por favor, sí, por favor. En general. Cisplau viene del Cisplace. En castellano sería Cisplace. Claro. En catalán es una derivación. Cisplau. Claro. Es una manera de darle al otro ese tiempo. Yo te contaba más temprano que Uruguay le dio muchos amigos a Joan Manuel Serrat. Sí. y hubo momentos en los que Cataluña estuvo presente a través de la voz de Mario Benedetti, de la mirada, sobre todo, de don Mario Benedetti. Así que nosotros tenemos un vínculo interesante con ustedes. Creo que la poética de América Latina encontró un eco diferente en España. Así que estamos encantados de recibirlos, encantado de que vengan acá con esta cabeza. Y quiero agradecerte una provocación que pusiste en Instagram, como le dices tú, que es algo así como paren de prohibir. No me da la vida para insistir y hacer todas las cosas que ustedes prohiben. Es más o menos así, ¿verdad? Sí, dejen de prohibir porque no alcanzo a desobedecerlo todo. Estoy hasta... ¿De dónde salió eso? Eso lo vi yo en un escrito en algún graffiti y me encantó. Dije esto, me lo quedó. Y luego hay otro que me gusta que es en la foto donde he puesto el perfil de WhatsApp, que es una foto del universo, del universo, de las galaxias y en un puntito un globo que dice usted está aquí, relájese, calma. A los actores se los despide en el espectáculo con un aplauso, en la vida con un aplauso y en televisión con un aplauso. Está en casa, hoy estrena su película en el Festival de Cinemateca. Muchas gracias. Señor, bienvenido. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Y con dos, ¿eh? Y con dos. Un lujo para nosotros. ¡Qué semana esta semana! Veo que estamos un poco desiertos en las calles. No se preocupe, esto también es Semana de Tudito. Esto también, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.